Bien, de regreso en este contacto diario es el momento donde nosotros como cada jueves compartimos con Ramón Antigua en este segmento de política a otro nivel. Pero antes yo quiero recordarle que si usted ya tomó la decisión de hacer su casa o apartamento es recordarle que los materiales que usted necesita están aquí en la Ferretería Gama la Ferretería Gama que está en la avenida Caonabo 107 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández salida a Santo Domingo. En la Ferretería Gama usted va a encontrar el blot, la varilla, el zinc, el cemento, los agregados todo lo que usted necesita para su casa o apartamento está aquí en la Ferretería Gama. Recuerde que en Gama somos constructoras. Saludamos una vez más a nuestro compañero de cada jueves, Ramón Antigua. Saludo Antigua, bienvenido. Buenos días, jóvenes. ¿Jóvenes aún? Antigua. Muy jóvenes. Sí. Antigua cuando se siente como cuando tú estás en tus aguas. Sí. Cuando hay esos temas, ¿verdad? Para desmenuzarlo. Para engalarla. Es innegable, ¿verdad? Como la sonrisa. Antigua. Bueno, estamos nosotros obligados o en el deber de seguir tocando estos temas en materia política por la situación en la que estamos viviendo nosotros actualmente. En la antesala de un torneo electoral que ya está aquí, a lo largo de la esquina, y pues nosotros tenemos que seguir en esa misma línea. En el día de ayer se llevó a cabo esta, no sé cómo llamarla, como decía Sergio, protesta, manifestación, concentración por parte del presidente del PLD frente al Congreso Nacional, con el objetivo de seguir con la intención de impedir que sea reformada la Constitución. La pregunta mía es, ¿entiende Antigua que este acto de Leonel Fernández en el día de ayer frente al Congreso selló de manera oficial la división del PLD? Bueno, yo pienso que, usando tu propio término, que oficializarla sí, porque ella estaba planteada desde hace ya 15 o 20 días, la división total del Partido de la Liberación Dominicana, y creo que con la actividad de ayer también se da inicio al descenso, al desalojo del Palacio Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo? Ay, pero seguro. A partir de ayer pueden ir comenzando los PLDistas a desalojar los escritorios del Palacio Nacional. Pero si lo desalojaran, ¿alguien más tiene? Una de las bocinas, una de las bocinas... Dije los PLDistas. Una de las bocinas principales de Danilo Medina en los medios de comunicación dijo que si se dice, hay una división así fuerte que hay por elito del presidente, lo dijo antes de ayer, lo dijo así mismo, lo dijo a la bocina porque le doy promoción y no voy a mencionar, pero una de las bocinas que más cuarto ha ganado en los últimos ocho años, un periodista que tiene un apartamento de 50 millones de dólares, ¿qué le parece? No, 50 millones, ¿no? 50 cuesta, el de... a ver... No, no, el pastor 650 mil dólares, porque es el mismo apartamento de Niñarrúa y de Gonzalo Castillo, que son como 50 y pico millones. El pastor de una iglesia evangélica, que el abuelo, el suegro murió, es un problema y no fue asunto en funda negra y cosas de esas que había, sí, sí, sí. Pero mire, un Suzuki, no se ve... Tenía un deijazo, cuando le dieron los tíos tenía un deijazo Terius. No se ve provocar por Sergio Romero, ese. Después salió... Una deijazo Terius. Después salió otro muerto que no fue él, por suerte, diría la familia de él. Eh, miren, yo creo que lo de ayer fue algo... Primero, demuestra que la lucha contra la supuesta reforma constitucional o reelección, eh, Leonel Fernández la ganó. Pienso también, como lectura de esto de ayer, que a Leonel le puede pasar como la marcha verde. Repita de nuevo eso, ¿qué fue lo que ganó Leonel? La batalla. Perdió la guerra. Ajá. Perdió la guerra. Ganó la batalla, pero... Ya la guerra... La guerra son las elecciones. Quiere decir que va a terminar en Santa Elena, como Napoleón. Sí, sí, sí. Mira, Leonel, yo digo que le puede suceder como a la marcha verde. Ayer, escuchando su discurso, en el sentido de que la marcha verde comenzó con miembros de todos los partidos políticos y los que no están en partidos políticos. Cuando los partidos políticos comenzaron a llamar a su gente y comenzaron el proselitismo, todo el mundo se fue yendo para su parecer y la marcha verde no ha vuelto a aparecer. Con la contundencia que nació en el 16, en el 17, enero 17. Leonel ha llevado una campaña muy bien llevada para su propia destrucción política como político y es que él ha encabezado, y por eso el acto de ayer. El acto de ayer, más que pedir la no reforma, lo que pretendía y lo logró era suplantar o superar el mítin de Luis Abinader. Lo que procuraba ayer era imponerse por encima de Luis Abinader. ¿Por qué? ¿Qué suele eso a la batalla que le ha ido ganando? Sí, por eso va ganando. Por eso ayer cierra él su victoria en las batallas hasta ahora. Lógicamente la guerra es el 17 de mayo y ahí sucumbió. Vámonos por la batalla, la guerra... Sí, sí, al final. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente Leonel, cuando fue a Abinader, comenzaron a decir, su gente, sus seguidores, que Luis, ese era un escenario de Luis, y comenzaron a valorar como muy bueno y a reconocer como muy bueno la actividad de Luis Abinader. Y le dieron el espacio y dijeron que eso no era ello, que eso era la oposición que dirige Luis Abinader. Entonces, a partir de ahí comenzó a verse en ese espejo Leonel y su gente, pero venga, que este es un escenario donde nosotros podemos aprovecharlo. Y esas fueron las razones que lo llevaron. Vienen y hacen lo de ayer para superar, y lo lograron, la participación, la asistencia masiva de seguidores de Leonel a ese evento que, repito, superó el acto de Luis Abinader. Y también para decirle al pueblo, nuestra lucha no es tan sincera. Si es tan sincera, dejemos que Luis crezca, crezca, que apoye la no reforma, y vamos nosotros atrás, como nos pusimos en la semana siguiente a la de Luis, atrás, no, no. Ahora vienen y dicen, no, no, esto no es de Luis, esto es de nosotros. Porque entendieron, con su verdad razón, que puede traducirse en adhesión hacia Luis. Luis, porque cuando digo lo de Marcha Verde, es que Leonel ha pensado que ganar la batalla con que no se reforme la Constitución o con que Danilo no vaya, él entiende que todo el país se volcará, como dijo ayer, que él representa el 80% de la población. O sea, él va a ser el presidente. Yo no sé de dónde le sale a él que los perremeístas, que están ahora en contra de la reforma, van a votar por él. Que Fidel Santana, que está en contra de la reforma, va a votar por él. Te estoy hablando de figuras. Que Farid de Raful va a votar por él. Yo no sé de dónde le ha salido eso. Porque a la hora que se logre, que él logre, como logró, pienso yo, claro, recuérdense que yo siempre he dicho que Danilo no se va a releír. Perdón, ya ayer, pienso que se confirma eso, porque quedan apenas del... ¿Cómo estamos hoy? Y ese comité político que... El 26 se cierra la legislatura, el 26. Quiere decir que faltan ocho días. En ocho días no hay tiempo para la ley de convocatoria para la reforma. Dice Reinaldo, que lo que no hay tiempo es... Va morido. Para no morir. Después de muerto. Escúérdense también que Reinaldo y el senador de Santiago duraron espacios más de dos horas en el Palacio Nacional. Ellos tres conversaron. Y Reinaldo salió de ahí, Reinaldo salió de ahí para el Congreso, para la Cámara de Senadores, a una sesión que había convocada para las cinco de la tarde. Mira, ironía de la vida, que no lo manejan, parece ser el aire de triunfalismo de los leonelistas, no lo deja analizar. Mientras ellos estaban afuera, la Cámara de Diputados estaba sesionando y no hay ningún punto. No hubo ningún punto pendiente a reforma. Y cuando él salió de la actividad, leonel, comenzaba la sesión del Senado y él se va para su casa. Oye, porque qué es lo que tenían que hacer. Vamos a mantener aquí. Vamos a presionar para que no se permita, para que no llegue el proyecto. Entonces, ve que ellos sabían que no iba a haber ninguna reforma. Ve que la idea era suplantar o superar la participación de Luis Abinader. Pero la parte de la visita de Reynaldo, a mí eso no me preocupa porque el manifesto que va a estar en el Palacio se puede. ¿Usted coincide? Sí. Entonces, previo a la llegada de Leonel y están reunidos hasta después del... Me imagino yo que escucharon el discurso de Leonel en el Palacio, los tres. Sí. Mala gente de Danilo que pudiera haber estado ahí, pero la figura que se menciona son ellos tres. Y los diputados los siguieron por los teléfonos inteligentes. Entonces, repito... Pero eso es que usted plantea, eso es muy correcto porque si se tiene la intención y se... Y que se sabe que lo van a... Todos los días se quedan las expectativas que... No hay que decir ni que Valentín viene con el faldo de... Va a ser sometido el proyecto de reforma, debió quedarse ahí, atento, pendiente de lo que fuera a pasar, o si llegaba y pasaba el proyecto, pues ahí mismo... Pero mira, para que tú veas que lo que hemos planteado siempre, los mismos que hoy se oponen a la reforma son los mismos, si la de ahora la iban a comprar o la compraron, la del 2015 que son los mismos diputados que hay hoy, la compraron o la vendieron, vamos a mandar a poner el corte que hay de... de... de Tolentino Dí en el año 2015. Atención, Mr. Edo, que por cierto está muerto hoy. Vamos a colocar el... Del fenecido. ...un leito, ¿verdad? que... de Hugo Tolentino Dí que está ahí como él pronosticó esta situación que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana. Adelante, Mr. Edo. ...que en ese momento era diputado al Congreso Nacional, Hugo Tolentino Dí, hoy fallecido, ayer fue su entierro, y justamente ayer mientras los diputados leonelistas que estaban en ese momento cuando ese señor dijo eso, en el año 2015, en atención a la aprobación de la reforma constitucional que incluía el transitorio de que Danilo no pudiera ser candidato en el 20, él advertía que quita... ellos lo creían, ellos sabían que podía suceder, de hecho lo que sucede es que ya le habían dado su dinero. Claro, claro, claro. Porque ellos están diciendo ahora que están comprando la reforma, pero la de 2015 fue comprada. Porque yo conozco y tengo un amigo diputado que le dio 12 millones de pesos para que votara en esa elección. 12 millones de pesos, lógicamente. Se condizó, se condizó poco. Pero otros, además de los 12 millones de pesos, le dieron la oportunidad de reelegirse del gobierno financiarle la campaña para que hoy estuvieran ahí otra vez. Y de lo que se trata es que Hugo Tolentino de ayer, repito, mientras estaba esa manifestación de los constitucionalistas del PLD, que ahora sí hay. Estaban rindiéndole un minuto de silencio como homenaje en el Congreso, porque en ese momento prácticamente era que lo iban a enterrar a ese ciudadano. Y ahí estaban los mismos peledeístas, los mismos constitucionalistas que estaban hoy, incluyendo a Pelegrín Castillo, que estaba ayer al lado de Leonel Fernández. Estaba en ese momento ahí en la Cámara. Estaba ahí en la Cámara cuando él dijo eso y advirtió que quita que el desanillo de la ambición permita que se reforme la Constitución y vuelvan. Dice él en 1920, pero es 2020, y tal cual ha salido. Entonces... Porque eso no lo previeron en ese momento. No, pero el problema es que una papeleta de dos mil pesos ahí no te deja ver hacia esa Cámara. Y si es de doce millones de pesos, es un cartelón que tú no vas a ver en la pantalla. Yo quiero aprovechar que te trajo a colación esa parte de Hugo Tolentino de nosotros, los dominicanos, cuando hablamos de los políticos, somos muy dados a decir, usted agarra a todos los políticos, lo entra en un saco, lo bate, lo bate y no sale uno. Yo creo que esa, 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 la muerte de Hugo Tolentino de Antigua debe a nosotros llamarnos a la parte, a los políticos y a nosotros como sociedad en el sentido general a reflexionar. Si bien es cierto que una amplia, la gran mayoría de los políticos son los que tienen en este país en las condiciones que están, no es menos cierto que así, seres humanos, políticos, a carta cabal 100% como Hugo Tolentino existen en el país. Lo que yo quiero decir es, ¿por qué hay que esperar, por qué hay que esperar que un ciudadano como Hugo Tolentino de, ex presidente de la Cámara de Diputados, ex ministro de Relaciones Exteriores y un sinónimo de cargo que ocupó durante su vida, hay que esperar que llegue este momento de la muerte para reconocerlo como un gran dominicano. En la Cámara de Diputados antigua, claro, tiene que entrar con una lupa, pero hay, con una lupa al mediodía como decía Ramón y con el solo afuera para encontrarlo, pero existen, existen buenos congresistas, tenemos políticos decentes y honestos, entonces, yo creo que tenemos que hacer esa, detenernos un momentito para que ciudadanos como Hugo Tolentino si existen en la política, estoy convencido que hay en el país, pues no esperar que mueran para reconocerlo, o es que obligatoriamente hay que esperar que mueran para darnos cuenta de que fueron ciudadanos ejemplares. No, lo que sucede es que aquí como la política se ha convertido en una empresa, en un negocio, ya todo el mundo va a ir, mire, lo que se ha dado que lo planteamos también aquí en varias ocasiones, nosotros elegimos seis diputados, en la provincia de Duarte, nosotros elegimos seis diputados que dicen en su tarjeta de presentación, diputado de la república o de la provincia de Duarte, diputado de la república o de la provincia de Duarte, no tenemos un diputado de la provincia, hay un diputado de Hipólito, un diputado de Abinader, ¿cómo así que no tenemos un diputado de la provincia? No, es que el diputado, hay un diputado de Luis Abinader, hay un diputado de Hipólito Mejía, hay un diputado de Leónel, y dos de Danilo, dos de Dios, y dos de Diputado, no, hay dos de Leónel, hay uno de Abinader, hay uno de Hipólito, hay uno de, hay dos de Abinader, porque Franklin Romero ¿de quién es? De Abinader, de Abinader, hay uno de Leónel, y hay uno de Danilo, uno o una de Danilo, o sea, nosotros no tenemos diputada, la introducción es creativa, lo que se le va, sí, sí, aquí está bien dividido, lo que nosotros esperamos de un diputado, no tenemos por qué esperarlo, porque, porque es lo que le diga Danilo, Leonel, Hipólito, o Luis Abinader, no lo que digamos nosotros, por eso tú no lo ves peleando, ni buscando nada para San Francisco y Macorís, por eso tú no lo ves legislando a favor de San Francisco y Macorís, porque yo legisla, ahora tú lo ves ahora frente al Congreso, oponiéndose a una posible, que es la única vez, la única vez que el doctor hace una operación por algo que, por un dolor que puede venir en el hígado, para que no le duela, como prevención, y que te voy a sacar la pérdice para que no te duela, pero papito, la pérdice no te está doliendo, es la única vez que hay una protesta contra algo que no hiciste, contra algo que no hiciste, y quien la hace, por ejemplo, que van a protesta, mira, hay cosas aquí, que decía ayer, Melanio Paredes, quien es parte de ese, del grupo de institucionalistas que hay dentro de, del PLD, él decía que la primera vez que ustedes, que se ven en este país, y cuidaos en otras partes del mundo, que el presidente del partido le hace una protesta al congreso de su partido, de su gobierno. ¿No de su gobierno? Ay, no, no, no. Y Renaldo lo dijo, la primera vez, no queda bonito que el presidente del partido haga una protesta contra los diputados, contra los legisladores de su partido. Pero se ve muy bonito que 22 miembros del comité político se reúnen para decirle de todo al presidente del partido. Ay, sí, es bonito. Sí, porque... Ay, sí, es lindo. Ay, es lindo, lindo. Pero mire, yo quiero... Qué bonito. Y cuando el partido se me excusa para responderle al doctor, te cuesta que le uné la bloya de mayoría. O sea, la mayoría, o sea, no hay que la mayoría, no solo que están en el congreso, la mayoría de ese pueblo que está en contra de la reelección de la región. No levanta la mano. Oye, la... Ese pueblo no levanta la mano allí. El peor orgullo que tendrá Leonel es de decir que él le dobló el brazo a la niña. El peor... El peor orgullo que él tiene, tendrá, es decir, que le dobló el brazo. Pero escuchen esto, mira, él dice, respeto al presidente, no está movido por apetencias personales. Inclusive habló que en el 94 él pudo haber sido el diputado y se dio eso. Y no protestó. Ahí como presidaba el diputado. Yo voy a decir a favor de él. En el 2008, 2007, recogió dos millones de firmas, dijo que lo apoyaban y entonces dijo, no, yo no voy. En el 2012, 2011, porque en el 2008 recogió las dos millones de firmas y en atención a ese llamado se religió. Ahí no había constitución. Reformó la constitución para rehabilitarse porque la constitución del 2010 decía nunca jamás, él no iba a volver a ser. Entonces, aprovechó que Hipólito había sido presidente, entonces rehabilitó a Hipólito. Fue por Hipólito, no fue por él. O sea, un tipo que era de verdad convencido. Entonces, no está movido por apetencias personales, nunca le han interesado los puestos, siente tener que llegar al Congreso a hablar contra el Congreso del PLB, diría yo. No lo puede apoyar, no puede apoyar al presidente. Él representa el 80% de la población que no quiere la reelección. Está en contra de la reelección, digo yo, pero no del proyecto de reforma a la constitución. Entonces, mira lo que, y hoy tú ves a los, a los, como es natural, a los seguidores de él en los medios de comunicación nacional, y tú los escuchas a todos ahora llamando a la unidad. Ya no hay tiempo. Ellos han dicho que no tienen los votos, que no tienen los votos, que no tienen los votos, no tienen la cantidad de legisladores para conformar las dos terceras partes. Entonces, ¿qué buscan fuera del Congreso? Exacto. ¿Cuál es el miedo? Porque es lo que he planteado todo el tiempo. Únanse a todos, a ese 80%, representados en los diputados y vayan al Congreso y derroten la reelección o la reforma ahí en el Congreso. Pero no en el frente del Estado. Eso no. Y mira si son dichosos. Eso es pataña a un lado. Que le cae un aguacero. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones. Sí, pero para apagar, porque yo te voy a decir una cosa. Si ahí sigue el calor que está abriendo en el país. Hoy lo que hay un regalo de gripe es el mayo. Yo decía ayer que él estaba como un candidato en un momento no sé si usted recuerda que yo creo que buscaba galletas para ser popular. Entonces, yo creo que Leónel no recuerda que era que aspiraba. En el caso que no galletas le hicieron popular. él buscaba ayer tres bombas lacrimógenas en los pies de su pantalón. Él quería quitarle el protagonismo a Henry Merant de caer en una clínica asfixiado por la bomba lacrimógena. Eso hubiera sido lo mejor para Leónel. Que Dios lo perdone. Miren, vamos a una pausa y al regreso vamos a despedir Antigua con la pregunta para que él continúe concluyendo como diría Fran Tejada con esa teoría que él tiene porque está sellada la división en el PLD. Se va a dar la reforma para habilitar a Danilo por no ser el candidato. Dice Antigua que tampoco va a ser el presidente y puede que sea el candidato pero no va a ser el presidente en el 2020. Antigua tiene que aclarar un poquito. Para despedirnos al regreso. Vamos a ir para ti.